A ver, esto queda firme, no se sale, no se suelta, no se ligera, no se maloca. Además, esto es un material muy resistente, más resistente que la criptorita. Y usted va a ver cómo esto... Se inicia el cierre de puertas. No sale. No sale la hueá. Se quedó pegado. Ahora, una con esto puede saltar, mueva y ya. Ahora, estación Nuevo Valle, combinación con terminal intremolable. Ahora, a ver cómo la cuenta de tres sale en pecho. A la una... A la una, a la dos... Ahí no, ahora el paradero con la hueá que ya va allá. Aquí no voy a ir dos panseguitas, no voy a ir. Oiga, acá, ahí es donde te gusta. dame una beba por el lado mal y se pone como maldato porque lo que pasa es que por el calor como que se chocó cuando va a ser eso, se llama que va a ser un artículo gratis con esto le hace mosquilla acá ahí después acá y ahí le pega 1, 2, 3 y no va a ir de puta aquí no se va a poder estar vendiendo guasas y te va a ir para el baño bueno hasta aquí llegamos con la la persona que desea llevar lo que lo venga a sacar se inicia el cielo bueno cualquiera de comer если bien recibida va a comprarme un sopapo nuevo jajaja nosotros agarín ¿yati? ¿me leyó ahí? ¿coyó yo? ¿coyó yo? ¿coyó yo yo? ¿coyó yo? ¿coyó yo? ¿coyó yo? ¿coyó yo? ¿coyó yo? No va a ser reír a la gente, pero es una bruta. Aparte de decir, productor, teniendo sus payasos, entonces funcionan las dos cosas y creen esto. Esto sale compacto, como en la barca. Yo le pongo el palito de la mayoría, voy a montar. Uno, dos, tres, cuando yo diga tres, tú simplemente soplá. ¿Vale? Cuando soplíte, me dejé navegar. Esto redunda, cae, 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 baja, guardamos y lo pongo a menos. ¿Vale? 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 ¿Vale a Luis? Voy a decir, chicos, un poco. Estábamos, atentos, Evans. Uno, atentos, guachito. Dos, tres. ¿Se inicia es cierto? Sí. ¿Para qué me tiráis tú si lo aguantan así? Bueno, un aplauso por el show.